La era de hielo. No es verdad, aún no. No te preocupes, podemos vencerlo, porque confiaríamos en ti. La era de hielo 2, por eso lo llamé burro. La era de hielo 4. Lo que digo, intenta es que se fueron solo, te buscaron para que te encargaras de la abuelita. El rey león, mirá Simba, todo lo que toca la luz es nuestro reino. El rey león, buen día Sasu. El informe matinal. La era de hielo. No es verdad, aún no. No te preocupes, podemos vencerlo, porque confiaríamos en ti. La era de hielo 2, por eso lo llamé burro. La era de hielo 4. Lo que digo, intenta es que se fueron solo, te buscaron para que te encargaras de la abuelita. El rey león, mirá Simba, todo lo que toca la luz es nuestro reino. El rey león, buen día Sasu. El informe matinal.